Ay, yo te dije que te iba a bailar. Oye, me diste duro. Y tú me diste duro a mí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En la otra mano. ¿Y tú me diste duro? En la otra mano. En la otra mano. En la otra mano. ¿Te acuerdas? Pásate la cabeza. Está bien, Pikachu. Ella es más chiquita que tú. Ay, 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 ay. Esta muchacha está jugando jugando ahí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ay, 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 ay. Usted le dio a la familia. Tú no sabas que yo tengo. Ay, papá. Ya se te desbarata así con ella. Oye, papá. Calimán Superman. Hay que tú quieras. No, papá. No, papá. Ay, ay. Pikachu. Pica por arriba. Pica por abajo. Piedra para abajo. Piedra para abajo. Piedra para abajo. 홀로**. Piedra para abajo. 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 Permiso que no siga enيفos. Ahorita pelearon y ya hay un problema. Pues es como estos luchos. es verdad? no puede ser así no puedo salir peleando no, 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 nosotros estamos jugando a la mente a usted le importa que lo juegue no te dé más claro que lo voy a hacer al papá suyo oiga, hacelo hacelo un juego que me va no, Dios mío yo te lo hago ahí se va a ir oigan ahora pica pica por aquí, pica por abajo, pica para las tijeras pica para las tijeras pica por aquí, pica por abajo pica para las tijeras pica para las tijeras pica para que ustedes así, jugando y es que ustedes no saben que este juego es un problema no, es un juego normal es un juego normal normal por este juego ha visto pira el problema ustedes no tienen mente pero nosotros siempre jugamos así, somos las mejores amigas es verdad y ahora los hayan tranquilos porque viene una, le gana la otra o le da una madura a la otra y ahí andan peleando pero que siempre jugamos así pero que siempre jugamos así, las mejores amigas somos y nunca hemos peleado nunca oiga, sigue, sigue tu camino pica para arriba, pica para abajo, pica para las tijeras pica para las tijeras pica para las tijeras pica para la tijeras espera papá lo dijeron tía me lo que me esta dando duro y ahorita me diste a ir pasando esta bien esta bien ustedes creen que hay ese juego porque van a salir con problemas pero que estamos jugando mal yo no quiero jugar oigan y ustedes vuelven aquí oye voy a hablar con mi papá tuyo hable como si fuera algo malo uno no esta jugando pero van a salir peleando que vamos a salir peleando esta bien yo voy a hablar con mi papá yo voy a hablar con mi papá pica por arriba pica por abajo espera va con las tijeras se esta pasando tambien tu me diste? no estoy tan duro no ahora yo me da duro y yo no puedo darle te di duro? si yo no te di duro no hay pasito vamos a seguir vamos a seguir pica por arriba yo lo andaba buscando aquí me encontró aquí esta Nori jugando un juego cuando le dan en la cabeza con el potero y le quiembra la cabeza es un juego nada mas un simple juego ya esta cansado de jugar ese juego y usted sabe como es el juego? esta jugando dando por la cabeza para que se le rompa el cráneo con toda la cabeza y después si usted tiene problemas cuando venga la mamá de la otra muchachita para que se haga problemas ustedes son de los papás apoyadores tranquilo papi prenda dejenme a chequear muchas gracias apoyadores pues yo no entiendo que tan apoyadores que son la gente desde ahora espera para los tijeras espera para los tijeras mira lo que sigue dando jugo mira mira para mi juego que estas haciendo? jugando esa clase de juego eso es un juego normal eso no es ningún juego normal porque tu le das a ella y ella te da a ti y después ella te da a ella y te encojona contigo no 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 mira mejor deja ese juego tranquilo pero eso no se va a hacer nada deja ese juego ese juego me lo deja tranquilo ok? y vete para la casa ven que venga para la casa te dije que lo voy ahora no se lo voy a tener para tu papá vamos a seguir jugando porque esta que me hiciste venga yo ahora que yo te jugué de maduro jajaja vamos a ver si te vas a dar una mamita no me lo hay mimito para agarrar los niños pikachu venga para arriba venga para abajo pero va por las tijeras venga para donde te quede venga para el tijeras venga para el pati venga para abajo déjalo hay mimito se cae el mito pikachu venga para arriba mira la jugando aquí Dime, ¿qué es tu boca aquí? Mami, yo le dije a usted que yo iba a jugar. ¿Qué tú viniste a jugar cuando allí hay un regalo de losa que todavía no se ha fregado? Mami, yo la frego ahora, mamá. Mucha vez tú dejaste una cama llena de miau. Fue tú ni la arreglao, la cama. No te la veis, güey, ¿sabes? Salí para la calle con la cama llena de miau. Mami, yo estoy jugando, mamá. Camina para la casa. Mami, yo voy ahora. Camina para la casa. ¿Qué voy ahora? Camina para la casa. Si no tienes que dejar la pelo de cabello. Mami, yo voy ahora. Y esta que lo que se ríe este halo también fue la pelo de cabello. Te doy cinco minutos para que me llegue a la casa. Si no voy a venir a buscar la cara. Si, mami, yo voy ahora. Camina para la cama. Ven, que me la voy a empatar ahí, ven. ¿Qué tú te la vas a empatar? Me la voy a empatar ahí yo contigo. Vamos a empatar. Ven. Pikachu. Mira por aquí, va, mira por abajo. Espera, va, por lo tijero. Ya, mami, tú estás haciendo trampa hoy. ¿Estás haciendo trampa? ¿Cómo vas a estarle ganando? Pica por arriba. Pikachu. Espera, va, por lo tijero. Ella no hay. Yo te dije que te iba a nada. Oye, me diste duro. ¿Y tú me diste duro a mí? ¿Cuál? Guarda en la otra mano. ¿Y tú me diste duro? En la otra mano. En la otra mano. Me la voy a empatar. ¿Te acuerdas? Espátate. Está bien. Pikachu. Venga por arriba, venga por abajo. Espera, va, por lo tijero. Pica. Oye, tú estás haciendo trampa. ¿Qué estás haciendo trampa? ¿Qué estás haciendo trampa? Ven, déjate. 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 Oye, que te voy a ir a mí. Que te voy a buscar. Ven, muchachos. ¿Qué? ¿Qué? Ella me dio. ¿Quiere usted? Porque ella es más chiquita que tú. Oye, güey. Están jugando jugando. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? La otra mano que le dio a la mira. Tú sabes que yo tengo. Son de baratas. Oye, papá. Calimán Superman 30. Aquí tú quieras estar acá. Aguanta. 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 ¿Oye viejo? Oye viejo. Oye viejo. Oye, güey. Cállense. Cállense. Miren, ustedes son los papás, ustedes no pueden dejar que ellos jueguen ese juego, viejo. Y te lo diré, ¿verdad? Corrígelo la tuya. Corrígelo la tuya. Corrígelo la tuya. Y no hay el marido tuyo, se ha tirado el drone de aquí. Camíname. Vámonos de aquí, ven. Quitas en el medio. Cuidado. ¿Y qué papás son ellos? Aprendeo. 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 Vamos a aprender, sí, claro. Vamos a aprender que no vamos a poner ruling to babel. Erró la mesa by night, dame dos patas. Ya me siento en la nube, creo que voy a volar. Y en la discoteca, te tápame ese romo. Si aparece una menor, le aseguro me la como la menor. Aprendeo. Los tigueres en paquete. Como dice Monkey Black, quieren darle con el fuerte. Yo no tengo control cuando to' desacatao. To' cenando en to' los lao' y eso que no to' el pegao. Pero llegaré, como dice el biberón. Gracias a Dios y a mi madre, como lo dice Jodón. Así que prende. Prende. Déjalo encendio. DJ, súbeme esa vaina que este coro está prendio. Este coro está prendio. Ponte a gozar mi pana. El coro va pa' prender, hace que ya deja tu maña. Aprendeo. 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 Si, 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 si. Vamos a prendelo. Dale uno a tu mamá, a tu papá, a tu abuelo. Si tú sientes mareo, pues tirate en el suelo. Que nadie lo mando pa' acá, pa' venir a prendelo. No, 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 no. No bote el bate. Dale, dale, dale duro hasta que se gata. Tú querías eso.